Bueno, sigue observando el monitor Cristian Ferreira, los jugadores de plaza están muy cerca, los de Peñarol también, a un costado de la cancha. Ferreira viene, a ver qué decisión toma, y va a hacer penal para Peñarol. Señoras y señores, hay penal para el conjunto obrinegro, ahora empiezan las protestas de los futbolistas de Plaza Colonia, el flaco Fernández, el número 5, Agustín Pérez, van a rodearlo a Ferreira, ya tomó la pelota Zepelini, puede pasar a ganar Peñarol, par mediante, amarilla además, ahora me parece que para Facundo Kirch por las protestas, Peñarol tiene un penal a favor a los 16 minutos y medio del primer tiempo. Bueno, la verdad que a tiempo real no la vi, la situación, no me percaté, como tampoco se percató en ninguno de los árbitros, ni Ferreira, ni el asistente, ni el cuarto juez, esa es la verdad. En el bar, Tejera y Antonio García, vieron esa jugada anormal, pasible de sanción, el árbitro Ferreira fue hasta el monitor y termina cobrando la pena máxima. Va a ir Zepelini para pegarle, le corre la pelota Nicolás Guirín, esto empezó a ponerse caliente dentro de la cancha, muchachos. Confitería Fénix, te ofrecemos servicio de catering para reuniones empresariales, cumpleaños y casamientos, presupuesto sin cargo, 0199-105-674, te esperamos en camino, Maldonado 55-36. Señoras y señores, arco de lo que sería la tribuna Amsterdam tomando como referencia el centenario de Montevideo, muy cerca del Río de la Plata, vuelve a acomodar la pelota Zepelini, puede pasar a ganar Peñarola, y penal para Laurinegro, estamos recorriendo 17 minutos con 50 de este primer tiempo. Va a adelantarse Zepelini, tiene que acomodar nuevamente el balón, le dice Cristian Ferreira. La verdad que las líneas también están muy poco marcadas, en el profesor Zupici. Va a entrarle de pie a la derecha, recuerden, el otro día tiró a la izquierda, se lo atajaron, después campeón y le tiró a la derecha del arquero, fue gol, va Zepelini, el arquero era Mauro Silvaira, en la fecha anterior frente a Montevideo Wanderer, tendrá el número 8 que tiene todo decidido, se mueve Guirín para un lado, para el otro, Zepelini, gol, gol, de Peñarola, Pablo Zepelini, un disparo que entró a media altura, levemente inclinado sobre la derecha de Guirín, que se jugó levemente también a la izquierda, pasa a ganar Peñarola, lo tuvo que ver el VAR, para analizarlo, para discutirlo, para que Ferreira lo pudiera cobrar, y para que Zepelini cambiara penal por gol, el aurinegro está arriba del Zupici, Peñarola 1, plaza 0, con la receta del penal, otra vez, el Mirasol está arriba. Hasta ahora no había habido nada digno de mención en materia ofensiva, la pelota pega individualmente en el brazo izquierdo de Kidd, el árbitro de distancias del VAR, da el penal, Zepelini remata, para poner en ventaja a Peñarola en un partido que hasta ahora no había arrojado nada realmente positivo. Señores, por el código penal que Peñarola pone en práctica permanentemente en todos los partidos, pasa a ganar el Carbonero en un partido que era chato, donde Peñarola tenía un poquito más la iniciativa. Penal bien cobrado, distancia del VAR, Zepelini lo cambió por gol, y en 18 minutos el Carbonero se pone arriba. A veremos si esto le da la tranquilidad necesaria al aurinero para seguir buscando goles, o si plaza siente el impacto y se queda en el partido. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay directamente desde el estadio. Alberto Zupici de Colonia relata. Marcelo Sanzó.